Mi proyecto es TASAP, es una aplicación Android para la gestión de tareas o actividades, también conocida como una GTD. Su propósito es alejarla de las listas convencionales y formularios estándar para la creación de tareas y que se acerque al estilo de aplicaciones basadas en la interfaz como las de los dispositivos iOS. Se busca crear gestos no estándar en Android para manipular las tareas y navegar a través de la aplicación. Para ello se ha desarrollado una interfaz simple pero eficaz. Los objetivos que completa TASAP son muy variados, pero se pueden resumir en gestión de tareas, creación de listas en las que se almacenaran las tareas, gestionar una interfaz eficaz con gestos no estándar, como el desplazamiento lateral de una entrada de la lista, por ejemplo, para eliminar la tarea, doble clic en una entrada para modificarla o el sistema de arrastrar y soltar para ordenar las tareas dentro de la lista. También se ha procurado que se integre con redes sociales como puede ser Twitter o WhatsApp para compartir información. Se ha gestionado un cliente Dropbox para la sincronización en múltiples dispositivos y la creación de copias de seguridad. Gestión del inicio para las actividades, gestión del aumento y disminución del tiempo. Se ha concebido una base de datos en la que almacenar la información. Se pueden visualizar estadísticas de las tareas realizadas o las tareas a realizar. Se pueden visualizar una configuración personal, se muestran ayudas a instrucciones y compatibilidad con versiones de Android. Actualmente no todos los dispositivos Android están actualizados a la última versión, por lo cual se ha marcado como mínima la versión 4.0. Entre las posibilidades de explotación, inicialmente el prototipo desarrollado no está destinado a un público específico. A partir de ahora se intentará dirigir la aplicación a usuarios de gimnasio y deportistas amateur que utilicen circuitos de repetición para sus entrenamientos. Esto se debe a que en España, sobre todo, se está estableciendo una cultura de un cuerpo sano y es un mercado que está en crecimiento. En cuanto a fundar una empresa, inicialmente no está planteado, pero se podría crear una empresa en la que el book insignia de la misma fuera TASAP y registrar el resultado obtenido como marca para evitar posibles copias y que los usuarios identifiquen la empresa con lo mismo. En cuanto a las líneas de trabajo futuras, la aplicación se ha desarrollado para dispositivos Android. Pues se intentará desarrollar la aplicación para dispositivos iOS y Windows Phone y también programas de escritorio. Se intentará mejorar la sincronización. Actualmente solo se dispone a posibilidad de utilizar Dropbox. Pues se intentará ampliar a Google Drive, Box, Mega. En las redes sociales, inicialmente como red social solo está Twitter. Se intentará desarrollar un cliente Facebook, también dada la importancia de esta red social. Y se intentará implementar un sistema de copias de seguridad más avanzado. No teniendo que usar la cuenta del usuario de Dropbox, sino un servidor en el que almacenar las copias de seguridad. Y nada, esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!